Estamos en el Zambio, aquí en Barcicimeto, estamos metidos en un mall que tiene forma en tres, es como una guitarra, Venice, vamos a ver, un saludo, vamos a ver, pisa lo que hay. Tú sabes, tú no tienes que decir nada, solamente tú mencionas mi nombre, puedes abrir la puerta. Yo trabajo también en Final Cut, ¿viste? Saludos. 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 Saludos.